Uno de los países favoritos de Luis Miguel es Argentina. Desde muy pequeño lo recibieron y trataron como un argentino más, y se hizo de un cariño muy especial por la gente de aquella nación. Tanto así que grabó un par de conciertos en el Luna Park, y otro más en el Estadio de Vélez en Liniers. Y ahora, con la euforia por la gran final de la Copa Libertadores, desde esas tierras un allegado al sol reveló una anécdota poco conocida del cantante mexicano, del día que fue a alentar a Boca Juniors. No te pierdas, dicen que Juan Gabriel resucitará y así lo esperan los memes. Matías Luzquey, quien fuera productor artístico de Luis Miguel, contó al diario Lec el cantante quedó fascinado por el estadio, y la afición se neice durante un juego al cual acudió en 1988, apenas con 18 años de edad. Siempre fue un tipo muy divertido, Picarol. Le gustaba la adrenalina y le encantaban todos los eventos multitudinarios. Conseguimos unas entradas para la platea alta y, aunque él no era ningún fanático del fútbol, ni lo dudó, le encantó la idea de ir. Matías asegura que Luis Miguel se volvió loco por la manera en que los aficionados cantaban y saltaban. Tanta fue su emoción, que terminó abrazado a un hincha cuando cayó un gol. Se puso un gorro de lana, una bufanda y los anteojos más grandes que tenía, era irreconocible. En un gol de boca, típico de la cancha, el que estaba adelante se dio vuelta y le dio un tremendo abrazo. Luis Miguel no entendía nada, se cagaba de re y se me dijo, si supiera que me está abrazando a mí...apóstrofe. Lee también, justicia si relata el tiburón como rechazó 50 MDDD. ¡Suscríbete al canal!